Chilaquiles de frijoles con chorizo Para preparar este rico platillo necesitas Pimienta, una cucharada Sal, una cucharada Salsa de chipotle, tres cucharadas Frijoles, bayos, refritos, dos tazas Chorizo, una pieza Totopos, cuatro tazas Leche, media taza Queso panela en cubos, un cuarto de taza Crema, una y un cuarto de taza Cebolla morada, media pieza Cilantro, tres ramitas Cebolla blanca, media pieza Aceite, dos cucharadas Ajo, un diente Corta la cebolla blanca en cubos pequeños Piletea la cebolla morada Corta el cilantro finamente En una licuadora, agrega los frijoles, leche, salsa de chipotle, ajo, sal y pimienta Licúa En un sartén a fuego bajo, coloca una cucharada de aceite y agrega los frijoles Remueve y aparta En otro sartén, agrega aceite y la cebolla blanca picada Cuando cambie de color, agrega el chorizo y saltea En un plato con totopos, coloca los frijoles Crema Chorizo Cilantro Cebolla morada Y queso Tradicional y delicioso para toda la familia Conocidad At Comercial Adolescente Quedera Bunga Gracias.